Los chicos ya están en Valentín. Bill, Charles y Javier. Y Swanson encontró algo abajo en la estación de tren, por el mar, aparentemente. Y Strauss volvió con ese maldito río en su cara. Estoy seguro de que hay toda una lista de desafortunados que le ha forzado dinero. Gracias. ¿Y tú? Voy a leer un libro. Siempre te queda hacer espacio. Y los mods se pueden poner manualmente, en verdad. Por si no lo sabías. ¿Dónde cojones? Buenas tardes, Arthur. ¿Dónde cojones? Puedes usar un jugo de whisky en esto. Quizás después de la lucha, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuidado de no trabajar tú mismo hasta la muerte, tío. ¿Qué pensaba? ¿Puedes bajar bien? Es decir, el resto de nosotros estamos ocupados robando, matando, mentirando, luchando, luchando para intentar sobrevivir. Tú tienes que pensar todo el día. Bueno, es un mundo extraño que vivimos, Arthur Morgan. ¿Quieres ir a la ciudad? Ver si podemos encontrar algo más. Sí, claro. Tengo algunas áreas para manejar. Ok. Ven a ver si los huesos están listos. Si vas a tomar el viejo de la ciudad, ¿puedes tomar también? ¿Por qué tienes un plan? Nada. Vamos encontrar algo para todos ustedes. Siempre lo hacemos. Estamos cansados de nuestras mentes. Seguimos aquí dos semanas. Karen está listo para matar Grimshaw. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué te pasa, Arthur? Tres jóvenes, saludos, quieren que te descanse a la casa. Y tú preocupas de la casa. Vamos a ir. Bien. Bien. Tú tienes. Vamos, ahora. No, no. 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 Me gusta. Bien. Vamos. Señoras sencora... Imag�ite una canción. ¡Vamos a ver! ¡Hostia! ¡Venga! 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 ¡Qué! Está flipado. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Eso significa que tienes un corazón. Un pequeño, quizás, que estábamos en el fondo, pero una verdadera. Y tú no tienes tu espalda de bolsillo. ¿Lizards tienen un corazón? Bueno, Arthur, estoy orgullosa de ti. Para ser honesto, si ustedes no hubieran estado aquí, probablemente les hubiera robado. Bueno, lo hiciste. ¿Qué? ¡Oh! Huele a esos perros. ¿O es ese tío? Muy divertido. Esto parece una pequeña ciudad decente. Otras personas, finalmente. Mira toda esa nube en las montañas. No quiero volver ahí. ¿Crees que deberíamos haber pedido a Molly por venir con nosotros? Oh, no. Míri O'Shea es mucho más alto y poderosa para nosotros. O para hacer cualquier trabajo real. Ella es una señora de la sociedad. Ok. Vete un buen mirar, chicas. Vamos ver, ¿qué tenemos aquí? Señoras, la caja está siempre en la derecha. O sea, puedes pegar algunas bolsillas ahí, Arthur. ¡Mierda que te pongas tu cabeza en la línea! Sí, eso es un joven maldito. ¡Oh, sí! Podemos llegar a la misión aquí, ¿no? Solo recuerda, mantenga un profil bajo. ¿Te recuerdas eso, Arthur? Probablemente no. Vamos a ir al final de ahí, cerca de las estables. ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Bien! Aquí estamos, como dije, el centro cultural de civilización. Un hombre a su mejor. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que cualquier maniaca de la gente hace. Con las mujeres a trabajar. Con placer. Vamos a empezar a la salida. Ok. Dejamos de problemas. No te preocupes. De acuerdo. Necesitamos algo de las tiendas. Ok. Nos vemos en la tienda general cuando terminas. Vamos, chicas. Imagina que estamos en París. Vamos. Así es como te ves, ¿no? Un maniaco? Bueno, en mi adolescencia, yo era el uno de los chicos que era el uno de los chicos. Ok. No? No me voy a preguntar por qué. Tú eres un malo hombre, Arthur Morgan. Pero te sabes que me amabas. Desplazamente. Tú eres mi favorito de Parasite. No. Ringwarf es mi favorito de Parasite. Tú eres mi segundo favorito de Parasite. Muy divertido. i lied ringworm then rats with the plague then you shut up come on morning so what do you need a drop of whiskey for a start you know something to pass the time while we're waiting on the women always thinking ahead ain't you why don't you pick out a cigar a cigar always focus of the mind I find what do you say well you seem a little scattered Arthur trust old uncle let me know if you have any questions fellas whiskey is on the top shelf here is the door ok I won't be too long here's to your good health my sir it's a funny world this time in my career I pictured myself being married to an heiress gentlemen I think I got something good what what I snuck into this fancy house acted like a servant girl usually works someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace train full of rich tourists heading to Sandiné and then cruising off to Brazil ok a train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows yeah I know it yeah yeah it's right out in their new Hanover right it's real quiet out there sounds good where's Tilly and Karen I think at the hotel they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob why it seemed easy they haven't gone for quite a while I guess I'll go see if there's any trouble oh there's Tilly over there that does not look ideal excuse me get your hands off me you thought I wouldn't find you chili you can go kiss a damn snake for all I care get off me get off of me get your hands off me friend who are you a friend of mine get off her or what exactly you wanna find out you're making a big mistake Tilly Jackson just get lost I ain't doing this with you go wait with uncle and Mary Beth they're across the street okay thanks Arthur uncle look after her I'm gonna go see about Karen in the hotel can I help you sir I'm looking for a girl came in here earlier with a drunk fella mid-twenties blonde you'd remember her yeah they're in 2b upstairs are you a friend of his a friend of hers no problem no problem no problem no problem ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? Un amigo de ella. ¡Suscríbete, amigo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás hablando ahora? ¿Eh? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Estás intentando jugarlo? No está muy bien. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás seguro? Sí. Nada... nada por preocuparse, solo hombres. Pero... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! 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 ¿Estás escuchando el banco? ¡Suscríbete! Es de hecho que los bancos pequeños sononales de la noche, pero... ¡Es una ciudad de vivienda! ¡Es un gran todo, a veces! ¡Suscríbete! De acuerdo, siga investigando. Voy a estar. ¡Soscríbete! ¡Bien, Arthur! No me gusta estar salvado, pero cuando tengo que estar. Entendido. ¿Estás bien? Claro, solo me puso. Si, arthur puso Tim mucho más difícil. Sí, bien, bien. Hey, ¿quién es ese hombre ahí mirando a nosotros? ¿No viste en Blackwater unos semanas atrás? ¿Me? No, señor. No estoy de ahí. ¿Estás de ahí? Yo definitivamente te vi, con un montón de amigos. ¿Me? No, imposible. Escucha, amigo, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Col! ¡No me gusta esto! Me tampoco. ¡Vamos a buscar a las chicas de casa. Voy a ir a trabajar con nuestro amigo. ¡Se cuidado, arthur! Solo una palabra. ¡Ya! ¡No es una tierra de salvajes! ¡Eso es mi horda! ¡Eso es mi horda! ¡Está cerca de mí! ¡Cállate aquí, ahora mismo! ¡No me decía nada por eso, honesto! ¡No! 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 ... ... ... ... No. No, no soy yo. ¿Ves para vivo? Soy un malo. Bueno, no eres muerto. Ahí está. Jimmy Brooks. Creo que es mejor para ambos de nosotros si pretendemos que esto nunca suceda. Bueno, me acuerdo. Tú salvaste mi vida. Tú eres un buen hombre, y yo, uh... Aquí. ¿Quieres un pen? Es uno de esos cerdos. Oh. Eso es muy amable de ti. Pero no soy un buen hombre. Jimmy Brooks. No normalmente. ¿Ves ver? Yo estaba en Blackwater. Yo maté a gente. Y tal vez que yo debería maté a ti. Y tal vez que yo me maté a ti, Jimmy Brooks. ¿Me? Yo nunca te vi. No, no ahora, no, no nunca. Creo que tenemos una comprensión. Claro que tenemos. Jimmy Brooks. Yo recuerdo eso. Tengo una buena memoria. No. No. No tengo. No, no, no un lic. No. No. No, un lic en este viejo. Vamos. Vamos. Tienes un buen día ahora, señor. Ok, chica. ¡Hey! ¡Mi hueso! ¡Estoy feliz de verte! Aquí está tu hueso, amigo. Oh, tú realmente estabas borrándolo. Me aprecio. ¿Qué? ¡Hola, ahí! ¡Hola, ahí! ¡Hola! ¡Hola! Ahí vamos. Oh, Arthur, Arthur, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, quiero que te encuentres nuestros amigos. Pleado de conocerte. Bueno, eres solo un hombre más difícil de montaña. Oh, estés quieta, Anastasia. Todos los que nos pueden decir que este es un cacero de la pinta. Exactamente, sí, es un cacero de la pinta. Y eso es así, Arthur. Lo que dices, ¿cuánto te costó? ¿Era una manera agradable para hablar con una señora? Oh, no sabía que estaba hablando con una señora. Perdóname. Bueno, tengo que decir, tengo que encontrar un camino con las mujeres, amigo. Sí, un regalo regular y un charme. ¿Dónde está Bill? Oh, hombre, me pregunto pensarlo. ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí está! ¡Hey, mira dónde estás! ¿Estás hablando de besarte a ese hombre? Ahí está la respuesta. ¡No! ¡Vale! 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 ¡Vale!